Para ti Salsabum, la mejor página de audiovisual Llega mi gran amigo Giovanni Hral Y orquesta, ¿esto qué suena? Díselo Oye mamá Rupa Salsabum Sin cegar Viajera Que pase fuerte en puerta Buscando quien te quiera Viajera Flama chiquita y delinchada Que has perdido tu belleza Sin dejar la primavera Viajera Hoy reflejas en tu rostro Cuella de un triste pasado Por vivir a tu manera Que entregándole a cualquiera Tus caricias pasajeras Sin sentir ningún amor Viajera Viajera Hoy te miro con gran pena Y acompaña por doquiera El peso de un gran dolor Mi amor Ni la sombra se parece De lo que fuiste un día Hoy te tengo compasión Escucha mi amor Viajera Hoy siento por ti gran flera Flor Flor machita y delinchada ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Escucha mi amor Escucha mi nena Viajera Viajera Hoy siento por ti gran flera Esa manera que tú tienes Mira yo te voy a encontrar Esta noche Mamba rumba Te vine a cantar Viajera Hoy siento por ti gran flera Salsa boom Siempre pa'lante Saben que yo vengo cantando Con saco y elegante Viajera Hoy siento por ti gran flera Bueno cantando La salsa me está llamando Y siento un poco Con saco y elegante Con saco y elegante Pero mira que bonito Está Para que tú bailes Para que comprendas Escucha mi nena Esta salsa te sienta Viajera Hoy siento por ti gran flera Mira que bonito Está Esta rumba Está sabrosa Oye mamacita Comer y llevar Viajera Pero mira que bonito Yo quiero cantarte Porque te necesito Mi corazón Oye mamá Te pide a grito Viajera Oye si Oye si Yo quiero vivir Oye cantarte Decirte lo que siente Mi corazón Escucha mamá Mi prego Viajera Salsa Lo que traigo Oye Yo vengo encaballado Yo traigo salsa Bien sabrosa Porque la salsa Va conmigo de mano Viajera Yo te lo digo Mi hermano Mi gran pena Bum, bum Salsa Bum Cantando Salsa Bum Grabando Y te lo digo Camara Viajera Hoy siento por ti gran pena Hacia cada Panamá Colombia Y en Perú Que vienes en Venezuela Viajera Hoy siento por ti gran pena Síguelo Dime si te gustó Te gustó esta rumba Carre que te buena Viajera Viajera Hoy siento por ti gran pena Conmigo no me busques más Ay no me busques A mi lado Escuchas Mira Oye Mi nena Viajera Hoy siento por ti gran pena Entregándole a cualquiera Tus caricias Tus caricias Vida pasajera Viajera Hoy siento por ti gran pena Te expreso mi compasión Por tu condición Que ya no te quiero Viajera No, no Viajera Hoy siento por ti gran pena Rumba, rumba Rumba Gozando La salsa Me está llamando Y esa nena Mira, mira Viene gozando Viajera Hoy siento por ti gran pena Ahí no va Y vuelve Viajera Hoy siento por ti gran pena La manera que tú tienes al besar, te juro que me vas a conquistar Viajera, lo siento por ti gran pena Ay, pero que mira tan bella tú te ves, tan linda y tan preciosa, mira mi negra Viajera, hoy siento por ti gran pena Has viajado a Panamá, Colombia y el Perón, que vienes de Venezuela Viajera, hoy siento por ti gran pena Rumba, rumba, no cantando, la salsa me está llamando Siento un momo, momo sonando Viajera, hoy siento por ti gran pena Y aquí termina la historia De una Viajera San Saúl Ahora sí Muy buena noche mi gente, aplauso para ustedes que hacen presencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!